estoy aquí en mi sitio de editar vídeos pero me acaba de llamar mi hermana que vaya que esté en el centro comercial oye tú le dije que me muevo de aquí si me va a comprar algo que si no no ella me conoce como yo soy es mentira nosotros relajamos así muchas veces entonces nada alistar a mí solamente hay que invitarme y decirme que vamos para la tienda para cine cosas así y salgo corriendo y ese camino aquí está llegando el bus aquí está llegando el bus y 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 me encanta se ve bellísimo unos momentos después ok ya la vi que viene saliendo donde esta metido joder se que va a comprar fue otra vez yo no lo puedo creer donde estará ah ya la vi ahí viene ahí viene miren la llave miren eso ay no 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 qué es esto mire a ver qué es esto a cuántas tiendas ha ido ya a dos a cuántas habla la verdad oye tranquilo viejo a dónde vamos a ir allí hacia el chino el puli real vamos para abajo el puro y el diárez y esto que hay bueno yo tengo hombre y a mí toda la cosa rara me gusta un ideal todavía seguimos aquí hay una fila muy grande y como estamos en rebaja hay mucha gente cuando hay rebaja todos y todas aprovechamos porque acabamos de salir de esta tienda ahora vamos para la tienda eso es un corte mija, yo lo quito entonces ahora vamos para la tienda lefties que siempre suele haber muchísimas cosas y baratito un shot todavía estamos aquí en la fila, mira justo este y este esto es todo, solamente me llevo casi llegamos mija un pasito más y ya llegamos tres días después la señora estamos miseria mira últimamente yo he venido a la tienda yo tengo que suelto un milagro como yo en esta tienda o sea que ok mira tenemos muchísima hambre vamos a comer aquí en el mcdonald no podemos ir a la casa a comer no hay tiempo para eso ay mira las toallas yo por ahí no paso me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto yo tengo una aquí la quiero no hay algo para tomar aquí yo creo que en la mayoría de vídeos que yo subí a youtube eres tú la única que pide si aquí la vemos a veces no me gusta joder con eso como que me estreso mucho entonces esta tiene paciencia hamburguesa hamburguesa es una maestracia es una maestracia ¿esta? ajá ¿do? ¿que el gordo? ¿que el cuadro? lo que pasa es que las patatas son súper pequeñitas por eso vamos a coger el doble ¡caldito ojo! una de cada como que es cansada de ese helado tan dulce mira quiero un macflurre de de este quita la agüita esa mira tomate nada más mira lo ahí arriba tuve que llamar a una chica y nos acaba de decir que ya se agotaron así que no hay entonces vamos a tener que correr cualquiera de estas ay que decisión es de su pollo picante ok aquí va la señora con el pedido no no eso está fuerte se siente mucho calor aquí dios mío mira unos momentos después voy a salir con una prima una que viene del campo para vacilar y beben unos traguitos mientras tanto y quien te dio permiso para estar andando y quien te está pidiendo permiso mi loca te estoy avisando y quien te dio permiso para estar andando nadie y quien te dio permiso para mira eso wow no cómela 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 ay tenía hambre poli en este momento nos encontramos en otra tienda después de haber hecho varios tiktok mi hermana va a asistir a una boda entonces necesita unos tacos que le queden bien pero a ver si tiene una talla más